¡Ay no! ¡Qué gratoso! ¡Qué gratoso! Vamos a un reto ahorita El reto del beso Porque él no nos quería dar ni entrevista ni nada ¿Cuántas veces tenés que dar el beso? ¿Y por qué no habla pues amor? Es tímido amor Pero el beso sí Le da un beso dicen a cachete ¿Lo quiere? ¿Lo quiere si o no amor? ¡No lo quiere! ¡No lo quiere! ¿Un beso de él? ¿Un beso de él? ¿Por qué no lo quiere amor? ¡Hable pues amor! Dígame amor Si no lo va a ver la novia o su tía que me regañan Y para la novia del muchachito Un saludo, yo lo acabo de conocer Así que yo no quiero ir delagreño No quiso el beso No quiso el beso de Rocío Rocío ha sido despreciada ¡Oh! Es el tema de este Es el tema de este ¡Johnny por Johnny! He sido despreciado por Johnny ¿Por qué Johnny? ¿No te gusta o qué Johnny? ¿No te llama la atención? Es fiel a la mujer ¡No! ¿Cuál fue Johnny? ¿Cuál fue Johnny? ¿Cuál fue Johnny? He sido totalmente despreciado ¿Cuántas veces te han despreciado un beso? ¡Nunca! ¿Primera vez? ¡Primera vez! ¡Vámonos entonces! ¡Moló! ¡Ahí estábamos todas! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Así es! Estamos aquí en Huayúa disfrutando de este hermoso ambiente turístico y cultural que está Pues ahorita estamos aquí con ¿Me regalas tu nombre muchachos? Sergio Salazar Sergio Salazar Él es la dulcería Él tiene aquí la dulcería Podemos ver que aquí hay varios tipos de dulces aquí Bien ricos ¿Puede ser dulce de qué es? Este es de tamarindo ¿Tamarindo? ¿Hay de leche? Leche de canillitas ¿Y esto? Cocadas ¿Cocadas? ¿Conserva de coco? ¡Mira qué rico! Y estas son las formosas de colación Así es Así es Y también hay ¿Y esto es dulce de tusa? Sí De dulce ¿Y este de qué está elaborado? De naranja molida De naranja molida De naranja molida Así que para que venga aquí a Huayúa Aquí a comprarle a nuestro amigo Para irse acá Para que venga a disfrutar de este delicioso dulce ¿Los precios entre cuántos andan? De un dólar y cincuenta centavos De un dólar y cincuenta centavos Un dólarito miren Un dólarito cincuenta centavos Para que venga a disfrutar de esta delicia de dulce Así que los esperamos Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!